Vamos a ver en este tutorial Gemini y su opción Advance, así que vamos a ver qué nos ofrece una vez que nos suscribimos. Como veis, dependiendo del país en el que estés, pues te va a costar un precio u otro. Lo bueno es que nos ofrecen dos meses a coste cero y con todas estas versiones. Ya nos viene con el modelo Ultra 1.0, que es el mejor modelo de Google Gemini hasta la fecha. Mejor que la versión anterior cuando utilizabas VAR, que venía con otra. O simplemente cuando estás utilizando Gemini en esta versión, que aquí utilizas la versión inferior. Y una serie de funcionalidades que te las puedes leer aquí, pero la que nos interesa es que vamos a utilizar el mejor modelo de Google hasta la fecha. Cuando utilizamos esta versión de Google Gemini, aquí te dice lo típico de acceder al término. Y interesante, vas a tener que meter una tarjeta de crédito o redimir un código. Así que en este caso vamos a hacer la tarjeta de crédito o lo que queráis para vuestro usuario. Os recuerdo que antes de que le deis a suscribiros, os leáis esto, que básicamente es que te están ofreciendo dos meses gratis. Y que a partir del, en mi caso, el 9 de abril, pues me van a empezar a cobrar. Así que luego si no os interesa, recordad que os podéis quitar la suscripción en cualquier momento. Si cancelas antes de nuevo y que, pues bueno, aquí te dirán que 7 días antes te avisarán por email para saber que te van a cobrar. Así que lo podéis probar gratuitamente durante estos dos meses y, pues bueno, podéis tener un modelo casi tan bueno como GPT-4 durante dos meses gratis utilizando una cuenta de Gmail. Y bueno, aquí un poquito de tu información de Google Play, etcétera, etcétera y cómo funciona. Así que me suscribo y, bueno, vamos a ver cuándo acaba. Vale, verificamos que ha sido, que soy yo. Así que, bueno, y ya creo que debería dejarme. Vale, correcto, venga, y actualízame la pantalla. Bien, ya estoy en Google Gemini Advance y ya tengo todas estas funcionalidades que me dan. Pero bueno, la que me interesa es ver qué tan capaz es este modelo Ultra 1.0. Así que me voy a la versión Google Gemini Advance. Bueno, ya ves, también me han puesto el fondo en oscuro. Y aquí te dice, pues bueno, unas preguntas un poquito más elaboradas. Pues aquí tipo de código, escribe la escena de apertura de una novela, le ponen aquí un prono un poquito más largo. Aquí ayúdame a entender a Shakespeare o inspirame, pues desde una imagen y un poquito de código. Vale, pues bueno, vamos a probar ya que nos dice esta primera opción de código. Recuerda que aquí en cualquier momento puedes volver a la versión de Gemini anterior, pero como es un modelo más caro. Lo que me resulta curioso, que no he podido localizar todavía, es que en la versión de ChatDpp, la Plus, la de Pago, la que cuesta exactamente lo mismo que esta versión, te pone aquí que tienes un número máximo de llamadas. Me resulta curioso cada cuatro horas que esta gente de Google no haya querido poner, indicar esa información, pues bueno, porque suele ser bastante interesante. Dejarme abrir ChatDpp, mi versión. Y bueno, aquí me estoy refiriendo exactamente a eso, que nos dice que tenemos cuando utilizamos la versión de pago. Podemos llamarle hasta un límite de 40 mensajes cada tres horas. Aquí en este no están poniendo nada, así que bueno, su razón es tendrá que bueno. Vamos a ver, a probar el primer prompt que nos sugiere, en este caso, pues crea un archivo index.html y el style.css file. Básicamente es tipo página web y aquí creer para mostrar imágenes y un slider, bla, bla, bla. Bueno, código, vamos a ver si genera el código. Luego esto, chequearé que el código que está creando es de respuesta bueno. Bueno, vemos que el tiempo de respuesta en el que nos ha generado la respuesta a nuestro PRONAS es bueno. No es demasiado rápido, pero no es demasiado lento. Y vemos que nos ha generado todo. Y además, lo bueno que tienen es que ya nos empiezan a poner fuentes, ¿vale? Que básicamente entiendo que estos modelos, si coges la fuente de lo que pides, les estás haciendo un poquito de error. Pero, bueno, este es el código, te ha generado el archivo HTML, te ha generado los ccss de una página web y te ha generado este código Javascript que permitiría, te da notas y te da la fuente, pues, bueno, un enlace a GitHub. Y como aquí podéis valorar si la respuesta os parece buena, modificar las respuestas, compartir y, bueno, doble chat de respuesta en Google que buscará en Google, en este caso, en esta parte, por ejemplo, en GitHub, etc. Y aquí en more, pues, tipo legal user, por si la respuesta que te ha dado, entiendo, no es correcta. Bueno, vemos que esta parte funciona. Otra de las cosas importantes es este botón para crear un nuevo chat, ¿vale? Para empezar desde cero, porque recordad que os coge la ventana de contexto y es mejor que si vas a escribir algo ya que no tiene que ver con este código, pues, que lo escribas de nuevo. Y lo que le voy a pedir, pues, imagínate, pues, en este caso, un prompt que nos dibuje algo. Las ventajas que nos ofrece Google Advance es dibujos o crear imágenes fotorrealísticas, dibujos en formato cómic, lo que queramos. Vamos a ponerle un prompt. En este caso le voy a poner, pues, que dibuje en formato cómic a Batman en su AdMobile, ¿vale? Esto se lo quiero preguntar porque, en este caso, si le hacen la misma pregunta a Chatipiti, te dice que no te va a dibujar a Batman porque tiene, pues, este content policy, ¿vale? Es un personaje público, así que no te lo dibuja. Y, bueno, en este caso nos dice que todavía no puede dibujar imágenes. Es porque, pues, bueno, este tipo de actualizaciones, no sé por qué tardan tanto en ofrecer este tipo de servicios que si estás con la IP de Estados Unidos te lo da. Y, en este caso, no. Y me parece un fallo porque si estuviera pagando realmente los 20 o 22 euros, me parece que no ofrecer el servicio en los modelos de creación de imágenes es un retraso. Bueno, lo voy a probar en inglés, draw a shark in the ocean. Y entiendo que va a responder que no puede dibujar porque no es porque se lo haya... Vale, sí, exactamente, no puede todavía dibujar. Entonces, en este caso, pues, bueno, vemos que es un fallo que la versión Advanced todavía no tiene. Y, bueno, lo sacarán en Estados Unidos por seguro que funciona. Y lo raro es que aquí te deja cargar imágenes y leerlas. Vamos a probarlo. Vamos a ponerle una imagen y vamos a ver si nos la detalla. Le voy a poner esta imagen y le voy a decir qué ves en esta imagen. Vale, como veis es una foto de Leonardo DiCaprio de una de sus películas. Y vamos a ver si la reconoce. Vale, y lo siento, no puedo ayudar con imágenes de personas. Así que vemos que está bloqueado. Lo tienen totalmente bloqueado. Voy a buscar otra imagen. Vale, por ejemplo, coche BMW o el que queráis. Y vamos a ver qué nos detecta. Vale, le encargo la imagen. Ups. Vale, ya que está ahí. Y vamos a ver qué. Dime algo de este coche. Vamos a ver qué nos acaba diciendo. Bueno, la imagen, como veis, es de más calidad. Aquí te las pone bastante. Quiero a ver si clico aquí y me la dan el formato. Esto no lo pones. La verdad es que es un coche BMW. Detecta que es el modelo serie 1 F40. Aquí dice de 5 puertas que se fabrica de 2004. Vale, entiende que es un BMW. Y ya te dice, te da información, pues, de todo. Y también entiende que es el 1.135 y drive. Y, pues bueno, empiezo entiendo acá a buscar información porque te dice la velocidad de 0 a 100. Aquí hay algunos datos específicos. Bueno, bastante bien. Vale, y como siempre, aquí hay enlaces directos a la configuración. Voy a cliquear coche y conductor, seguido una URL no válida. Bien, como veis, vale, no es exactamente el i1. Así que, bueno, esa información que da el enlace aquí... Ah, vale, porque me están enviando a la indesd y no a la del coche. Pero la Wikipedia sí te enseña ya el modelo, la serie 1 que la ha detectado. Así que, bueno, esa parte de reconocimiento de imágenes está bien. Ha detectado la marca, modelo, etcétera, y la versión. Pero, como veis, con las imágenes de personas, pues, lo tienen bloqueado. Entiendo que, bueno, algún tipo de seguridad, patrón, le querrán meter. Pero si no te va a detectar personas, imágenes, etcétera, y no vas a poder trabajar sobre ellas, pues, es un handicap. Aquí le voy a poner que dibuje un jugador de fútbol con la camiseta de España, por ejemplo. Vamos a ver si respeta el escudo, que este tipo de cosas, pues, bueno, cuando sueles a trabajar con ellas es donde fallan. Ah, bueno, que todavía no podía crear imágenes, perdona. Ah, entonces, seguimos y vamos a ver una serie de prompts. Hay uno que me gusta mucho, así que lo voy a escribir. Vamos a ver este nuevo prompt. A ver, pues, bueno, para la gente de marketing. Y simplemente que se tienen que crear estos buyer persona para el producto curso de programación. Lo voy a poner así para que entienda en Java, por ejemplo, lo que queráis poner. Y, bueno, quiero género, edad, ubicación, etcétera, historial de web. Una lista de los cinco términos de búsqueda con los cuales podría encontrar ese curso de programación en Java. Y cinco puntos de dolor, pues, que suelen buscar. Así que tienes ese buyer persona. Te dice que pueden ser hombres entre 24 y 35 años, ubicación Madrid, bueno, intereses en tecnología, programación, tiene sentido, comportamiento. Pues, bueno, pasa mucho tiempo en Internet, participa en foros, le gusta leer blogs y sobre tendencias de IT. Es decir, para solo darle esta información y sobre todo que el curso es de programación, me parece bastante aceptable este buyer persona. Historial web, pues, ¿qué suele ver? Blogs de programación, foros de programación, documentación en Java, ya que el curso es de Java, ofertas de trabajo en el sector IT, tutoriales de programación. Tiene bastante sentido y, bueno, puntos de dolor. O lo que busca en Internet, cómo programar en Java, aprender Java, Java para principiantes, no sabe por dónde empezar a aprender Java, podría ser un punto de dolor. No tiene claro qué curso de Java elegir, qué tiene accesos. Pues, esta parte, la verdad, sí me está gustando la respuesta de Gemini Advance, bastante amplia y bastante enfocada en el PROM que le hemos dicho. Tampoco era un PROM demasiado largo, ¿vale? Simplemente es súper específico lo que le estamos pidiendo. Y luego, cómo podemos ayudarlo, que me parece una pregunta clave. Pues, bueno, a esta persona que busca ese curso Java, pues, que tiene un curso completo y actualizado, práctico y con ejemplos reales, flexible y adaptable. Muy bien. Además, podemos ofrecerle soporte técnico. Bueno, esto ya sería parte del S, pero con nuestro curso de programación podrá alcanzar sus objetivos. Muy buena la respuesta por esa parte. Vale, y ahora le voy a hacer la pregunta de razonamiento lógico que suelo hacer y que fallan todos, ¿vale? Incluso GPT4, la primera vez que se la lanzó a esta versión de Gemini porque es la más avanzada. Y vamos a ver que falla igualmente porque ya me tengo la respuesta. Pero básicamente aquí le digo que en una liga de dos equipos, A tiene 8 victorias, B tiene 5 y quedan 7 partidos. Lo que suma un trato al de 20 partidos en una liga de dos equipos. Entonces, para ser campeón necesitas la mitad más 1, 20 entre 2, 10, más 1, 11. Para ser campeón, bueno, necesitas más victorias que el equipo A. Esa parte lo entiende. Primero calculemos cuántas victorias puede tener el equipo A al final de la temporada. Aquí comete un... Ah, bueno, vale, 15 es posible, vale, todavía vaya chorro cuando solo quiero que me responda 11. Luego para ganar el campeonato el equipo B debe tener más de una victoria y aquí es donde entra el error, ¿vale? Como aquí ha dicho que posiblemente que tengas 15 victorias porque ha tomado esta lógica de que como quedan 7 partidos, pues puede sumar 15. Llega aquí a la conclusión de que si ese tiene 15, este debería tener 16. Sí, es campeón así, pero solo hay 20 partidos, así que esto suma 31. Fuera, sin embargo, es importante, vale, que el mínimo, si el equipo A empata o pierde, el equipo... Ah, bueno, aquí ya empieza a desarrollar. Si el equipo A gana todos sus partidos, si el equipo B, el equipo B necesita ganar 4 partidos para ser campeón. Si el equipo A pierde todos sus partidos restantes, es decir, quiere decir que el equipo A los gana todos. Bueno, básicamente no entiende el patrón de la pregunta. Entiendo que pronto los nuevos modelos lo entenderán, pero es curioso. Bueno, básicamente esta ha sido la revisión de Google Gemini Advanes. Vemos que van atacando el mismo modelo de negocio que ChatGPT o OpenAI y le están siguiendo su modelo. Así que no me cabe duda que el siguiente gran paso va a ser crear la GPT Store. Entiendo que estarán viendo si les estará dando resultado a la gente de OpenAI. Y bueno, como siempre, pues aquí le voy a decir que escribe un texto para pedir a las personas que han visto este vídeo que se suscriban... Suscribir al canal. Bueno, he puesto una falta de ortografía, pero lo bueno del bot es que lo detecta. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Y si te gustó este vídeo, ¿por qué no te suscribes al canal? Bueno, nos vemos. Darle like y adiós.